Música Milagro de curarse de amictalitis aguda severa Nombre SCU Dirección Alexandria Doy gracias a mi Señor, mi Dios y mi Salvador Jesucristo Que se compadeció de mí y porque me envió a Santa María, Madre de Dios, para sanarme Les quiero pedir disculpas por mi retraso en escribir este milagro Que tuve lugar en 1968, después de su aparición en la iglesia Setú Pues yo estaba en el cuarto grado de la escuela primaria Y sufría de amictalitis aguda Tenía una temperatura hasta 40 grados Tenía mucha pus en mi garganta Por ese motivo casi siempre estaba ausente de la escuela Mi padre trabajaba todo el tiempo Después de los exámenes de mi hermana, que es dos años mayor que yo Y que estaba en sexto grado Se me apareció la Virgen, mientras dormía yo En la parte de atrás Y me curó de la enfermedad de amictalitis Se me quitó la fiebre Puso su mano sobre mi pecho Ella vestía un vestido blanco Un velo blanco en la cabeza No hablaba Así que me desperté del sueño Fue en ese momento que me di cuenta que había recobrado la salud Y la temperatura volvió a la normalidad Después de que la tenía a los 40 grados No tenía pus en las amígdalas Porque por ese motivo se me estaba causando un sabor amargo en mi boca Todo había desaparecido También desapareció Que los ganglios linfáticos en mi cuello Ya no me dolían Después de estar enferma muchas veces Anteriormente Después de esta vez Nunca más me volví a enfermar Hasta ahora En la medida en que mi dolor de garganta Está todo en el pasado Las amígdalas son muy, muy saludables Y el médico me reveló Ya estando en la etapa preparatoria Le dijo a mi mamá Que mis amígdalas estaban pero muy, muy, muy bien No aparecía rasgo de que algún tiempo yo hubiera estado enferma Cuando entré al colegio Supe que la Virgen puso su mano sobre mi pecho La recordaba con mucho amor Por eso nunca dejé de orar La inflamación que tenía En la garganta Era la que me causaba la fiebre Las válvulas de opresión y reflujo en el corazón Se aliviaron Y se eliminó cualquier rastro malo Gracias a Dios Por todo lo que hago Lo que Él hizo Y lo que hará en nuestras vidas Mandé a hacer Un electrocardiograma Para ver cómo se veía mi corazón Estaba Totalmente saludable Un verdadero milagro Gracias a la bendición De la Virgen Madre de Dios Les vuelvo a pedir disculpas Por llegar 37 años tarde Este milagro Que me hizo Santa María La Madre de Dios Gracias a todos Gracias a todos Gracias.